Música Deporte y universidad, pues no cabe duda de que en este binomio es donde cobra más relevancia y todo su sentido la frase que todos conocemos de Mensana in Corpore sano. Música Creo que compaginar deporte con estudios está muy bien porque en muchas ocasiones te sirve para desconectar después de entrenar y yo creo que a mí personalmente me ayuda a estudiar porque estoy más desconectada. Música A mí el baloncesto me ayuda en mi vida diaria porque se obliga a tener horarios de vez en cuando, en plan tener que entrenar todas las tardes a una hora. Música Tengo un hermano mayor y como él empezó a jugar al baloncesto yo luego más pequeña le veía y al final pues por envidia ¿no? yo creo. Música Música También me ayuda porque así desconectas y luego a la hora de estudiar estás más liberada. Música Música Empiezas a jugar, ves que te empieza a gustar, ves que disfrutas haciéndolo y que al final forma parte de tu vida. Entonces ya cuando te quieres dar cuenta ya de que estás en este mundillo ya pues estás demasiado metida como para decir pues me piro ahora. Música 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 Música